Nuestro primer panel en la mañana de hoy tiene como título Desafíos de la democracia en América Latina y Panamá. Está perdiendo credibilidad y tiene como orador internacional al doctor Orlando Pérez y como oradores nacionales el doctor Harry Brown, el licenciado Jorge Yanarias y como moderador el señor Carlos Valencia. El primer orador internacional es el profesor en Ciencias Políticas y director de los programas de estudios culturales y globales en la Universidad Central de Michigan, Estados Unidos. Donde dicta cursos sobre procesos y sistemas políticos en América Latina y las relaciones de la región con Estados Unidos. Posee maestría y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Ha dedicado sus presentaciones y publicaciones en la democracia, el autoritarismo, la opinión pública, las relaciones entre civiles y militares, violencia y democracia en América Central y la política contemporánea de Panamá. Ha sido también consultor en varios países de la región. Además de tener numerosas publicaciones, es miembro del grupo científico de apoyo del proyecto de opinión pública para América Latina. Con ustedes, sin más preámbulo, el doctor Orlando Pérez con el tema La cultura política de la democracia en las Américas. Evidencias desde el parómetro de las Américas. Bueno, mientras suben la presentación en PowerPoint, quiero agradecer a PEDE por la invitación al PEDE por su invitación a participar en este evento y facilitar mi estadía acá, mi visita acá a Panamá. Y muy especialmente a la señora Mercedes Eleta de Brenes, gracias al señor Aramburú, presidente de APEDE, y a los señores Harry Brown y Jorge Llanareas por compartir el podio conmigo esta mañana, y al señor Carlos Valencia por moderar esta presentación. El barómetro de las Américas se viene realizando cada dos años, desde el 2004. La última medición completa a nivel regional es la del 2012, y estamos en el campo ahorita, hoy apenas estamos aquí, nuestros encuestadores están en el campo, terminando la encuesta del 2014, que muy probablemente la tendremos dentro de los próximos días, y tenemos intención de dar algunas premisas sobre los resultados del 2014, antes de que se realicen las elecciones presidenciales acá en Panamá, el 4 de mayo. Como les decía, la encuesta del barómetro de las Américas, y quiero hacer hincapié en que nosotros somos una encuesta que es diferente al latino barómetro, a veces se nos confunde con el latino barómetro, pero no somos el latino barómetro, son dos mediciones importantes a nivel regional, una no es mejor que la otra, simplemente somos diferentes. El barómetro de las Américas está dirigido desde la Universidad de Vanderbilt, por el doctor Mitchell Seligson, que fundó el proyecto de opinión pública para América Latina, la POP, que es el proyecto de donde sale el barómetro de las Américas. Como ustedes pueden ver, comenzó en el 2004 con 11 países, y en el 2012 encuestamos en 26 países, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y eso es algo que nos distingue del latino barómetro, que no incluye a Norteamérica, y que tampoco incluye el Caribe, y nosotros sí. Aquí pueden ver la ronda del 2012, y ven los países encuestados y las muestras. Para Panamá fueron 1.620 entrevistas, un total de 41.605 entrevistados a nivel regional. Entre el 2004 y el 2012, nosotros hemos entrevistado más de 178 mil americanos, ciudadanos del continente americano, y es una fuente de datos muy rica, es una fuente de datos que se puede bajar desde la página web del proyecto gratuitamente, todas las bases de datos hasta el 2012, y los informes nacionales, incluyendo los informes de Panamá, si a ustedes así lo desean. La metodología que estamos usando para estas encuestas, ustedes la pueden ver ahí, son una población diseñada para recoger información de una muestra nacional, representativa del total de la población en edad de votar, solo se entrevista a una persona por hogar, el marco de muestreo cubre el 100% de la población en edad de votar en el país encuestado, y el método usado se corresponde con un muestreo estratificado multietápico por conglomerados. Y si quieren, podemos hablar más de la metodología, una vez que entremos en el periodo de preguntas y respuestas. Ah, qué bien, porque había visto que me habían ya dado 20 minutos y no lo he empezado todavía, entonces ya veo que el reloj lo reconoce. Aquí ustedes pueden ver las características que nos hacen únicos en la región, en términos de nuestras encuestas, incluye Norteamérica y el Caribe, incluimos encuestas en lenguas indígenas y uso extendido de computadoras manuales PDA, que permiten el cambio de idioma, muestras nacionales de 1500, que son más grandes de las encuestas nacionales normales, una transparencia inédita, yo creo, en la creación y desarrollo de encuestas en la región, en términos de la publicación del diseño muestral, etc. Funciona como un consorcio con socios académicos y un énfasis muy importante en la calidad del cuestionario, en la calidad de las preguntas y en el entrenamiento y capacitación de los encuestados. Aquí pueden ver algunos de nuestros donantes, pueden ver los donantes principales del proyecto USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, el Tinker Foundation y la Universidad de Vanderbilt, y ahí ven otros donantes. Obviamente el análisis y la presentación acá y la interpretación de los datos es estrictamente responsabilidad de su servidor. Bien, entonces, entrando a los temas principales de la presentación y de lo que voy a hablar, la igualdad de oportunidades económicas y sociales en las Américas. Primero acá ustedes pueden ver una gráfica donde vemos el índice de Gini, que es una medición de niveles de desigualdad dentro de cada país y entre cada país. Y lo que podemos ver es que América Latina y el Caribe es la región del mundo donde los niveles medios de desigualdad dentro de los países de la región son mucho más que la diferencia o los niveles de desigualdad entre los países. La región es relativamente homogénea en términos interestatales, pero muy desigual en términos intraestatal. Los estados dentro de sí son muy desigualdades. La brecha entre ricos y pobres es muy amplia y esto va a afectar, como van a ver, la cultura política de la democracia en estos países. Acá ustedes podrán ver el índice de desarrollo humano que produce el PNUD anualmente y una comparación con el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad. Y ustedes pueden ver que América Latina y el Caribe, en términos absolutos y relativos, la distancia en América Latina y el Caribe entre el promedio del índice de desarrollo humano y del índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad es el más grande, esa brecha es la más grande en el mundo. El índice de desarrollo humano nominal para América Latina es de 0.73, que es relativamente alto cuando se compara con el resto del mundo. Pero cuando uno toma en cuenta los niveles de desigualdad, ese índice de desarrollo humano baja a 1.54, que es relativamente bajo. Y aquí, obviamente, no estamos hablando de Panamá en sí. Los doctores Yanereas y Brown hablarán más sobre Panamá. Yo les estoy presentando una visión regional. Ustedes pueden ver acá, en esta gráfica, que la desigualdad reduce el índice de desarrollo humano en América Latina y el Caribe en un 26.1%. Es decir, la región de América Latina y el Caribe pierde el 26% de su potencial de desarrollo humano a causa de la persistente desigualdad. Estos datos, obviamente, son datos agregados, ¿no?, del PNUD y de otras mediciones. Si vemos los resultados de la encuesta, los resultados del barómetro de las Américas, en términos de mediciones que nos indican niveles de desigualdad, ¿no?, entre los entrevistados. Ustedes pueden ver que las brechas más grandes están entre hombres y mujeres, ¿no?, y en edades. Están en el medio de la distribución de edad. Y esos son los años donde el potencial de ingreso es más alto. Ustedes pueden ver que los hombres, por ejemplo, expresan rangos de ingreso, tienen rangos de ingreso mucho mayores que las mujeres, y la brecha es mayor en la mitad de la distribución, es decir, en las edades de mayor representación o potencial de ingreso. Y eso tiene, obviamente, repercusiones políticas y sociales y económicas muy importantes, ¿no? Nosotros hacemos una medición sobre la inseguridad alimentaria, en los países de las Américas. Si ustedes pueden ver ahí, ¿no?, y esto tiene que ver con qué porcentaje de personas expresan que han dejado de comer por falta de recursos, ¿no? Y ustedes pueden ver que la medición va en Haití, donde el 47.2% de los entrevistados dicen haber dejado de comer por falta de recursos, hasta Chile, que es solo el 7.9%. Pueden ver que en Panamá el 12.3% de los entrevistados en Panamá dicen haber dejado de comer por falta de recursos, ¿no? Entonces, en los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria en las Américas, casi un 50% de la población deja de comer por falta de recursos. Y aquí ustedes pueden ver una relación interesante entre educación y inseguridad alimentaria, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la relación entre el nivel de educación de la madre del encuestado y los niveles de inseguridad alimentaria. Y pueden ver claramente que en los casos donde la madre del encuestado no tiene educación formal, casi un 27% de esa población dice que tiene inseguridad alimentaria alta. Y al contrario, para los encuestados donde sus madres han tenido educación superior, ¿no?, solo el 9.5% habla de tener inseguridad alimentaria alta. Entonces, la educación y la inseguridad alimentaria, y sobre todo la educación de los padres de estas personas, es importante. Hay un legado muy marcado entre la educación de los padres y la desigualdad de las personas entrevistadas, que ya son adultos, por cierto, cuando se les entrevista. Aquí no sé qué tanto pueden ver los números, pero aquí ustedes pueden ver las diferencias en el logro educativo por color de piel. El barómetro de las Américas utiliza una paleta de colores que ustedes pueden ver ahí, donde se le designa por el entrevistado, una vez terminada la entrevista, el color de piel de la persona. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Bolivia y en Guatemala, la brecha en términos de los niveles educativos que han llegado a obtener las personas, es muy grande en términos de personas que tienen la piel más oscura y la piel más clara. En Bolivia, por ejemplo, es de un 12.5% para las personas con color de piel claras y un 9% más o menos para personas de piel más oscura. El color de la piel refleja una desigualdad educativa. En Panamá, la diferencia no es muy grande, no hay una diferencia muy marcada entre las personas de piel oscura y piel clara en términos de la educación que han recibido. Pero en otros países de la región, sí. Y hay una relación marcada regionalmente. Aquí, si entramos en términos de políticas públicas, en términos de lo que puede o no puede hacer el Estado, ustedes pueden aquí ver respuestas a una pregunta. Usted o alguien en su casa recibe ayuda mensual en dinero o en productos por parte del gobierno. Ustedes pueden ver que en Bolivia, el 54.9% de los entrevistados dice que sí. En Panamá, solo el 9.4% dice que sí. Estas son las transferencias estatales que se dan o en términos de dinero o en términos de productos. Por ejemplo, incluiríamos aquí el 100 a los 70, por ejemplo, que es una de las políticas de este nuevo gobierno. Y en otros países hay similares políticas. Vemos que hay una brecha regional entre los países en los niveles de la ciudadanía que recibe esas transferencias. Ahora bien, vemos acá que el nivel de acuerdo con que el Estado debería reducir la desigualdad, debería de implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres, es muy marcada esa unanimidad, esa mayoría amplia en casi todos los países de la región, con excepto de Estados Unidos, con excepto de Estados Unidos, donde menos de la mitad está de acuerdo con esa política. Ustedes pueden ver que Panamá, en rango de los países que es en tercer lugar, con un 85.7% de los panameños que dice que el gobierno debe de implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. Entonces, esas políticas de redistribución de ingresos son populares, ¿no?, en general. Y ustedes pueden ver que va de Nicaragua con un 86% hasta Haití con un 65%, una amplia mayoría en esos países, y Estados Unidos queda, por último, con menos. Y eso tiene que ver, obviamente, con la naturaleza del Estado y el gobierno en los Estados Unidos. Bien, si hablamos entonces de la igualdad o desigualdad en la participación política, si entramos en temas un poco más políticos, y cómo la desigualdad afecta esos temas de política, primero, aquí ustedes pueden ver, por lo general, la participación electoral autorreportada por los ciudadanos de los países de las Américas es alto. Con excepto de Honduras, donde solo un poquito más del 50% votó en las últimas elecciones, en casi todos los países, la participación electoral es bastante amplia, por lo menos para aquellas personas aptas a votar, que están registrados a votar, ¿no? En Panamá, la participación electoral relativamente ha sido alta, de un 70 a un 75% en las cuatro elecciones presidenciales que se han realizado en el país desde 1994. Entonces, la participación electoral es alta, y eso es una buena noticia. Ahora, donde vemos una brecha, ¿no?, es en la medida en que las desigualdades en la participación persisten en los países de las Américas, y estas tienden a ser el resultado de las desigualdades socioeconómicas más que de género o de discriminación racial. Y ustedes pueden ver ahí la diferencia en la participación a lo largo de cuatro mediciones del barómetro de las Américas entre los más ricos y con educación superior y los más pobres y la educación no formal. Nosotros medimos la riqueza en una medición que divide la muestra en quintiles de riqueza, ¿no? Cinco quintiles que van del más bajo en términos de ingresos y el más alto. Y ustedes pueden ver la brecha. Los ricos, los de educación superior, participan políticamente más que los que no tienen educación formal o los que representan el primer quintile. La desigualdad afecta la participación política. Desigualdades de género, porque una gran parte de la encuesta en el 2012 trató el tema de desigualdades de género. Y aquí ustedes pueden ver la distribución de las respuestas a la creencia que los hombres son mejores políticos que las mujeres. Ustedes pueden ver que la aprobación a esa severancia, a que los hombres son mejores políticos que las mujeres, va del 53% en Guyana, que creen en ese statement, en esa frase, ¿no? A el más bajo en Uruguay, el 26%. En Panamá ustedes tienen que un 32% de los encuestados en el 2012 dicen estar de acuerdo en que los hombres son mejores políticos que las mujeres. Y eso obviamente que es algo interesante, ¿no? Y podemos discutir mucho de eso en las preguntas y respuestas. Si seguimos con la desigualdad de género, la creencia que los hombres son mejores manejando la economía nacional. Ustedes ahí pueden ver que Guyana, de nuevo, apunta la medición con un 54.5% y Panamá queda con un 45.1% de los encuestados que dicen creer, aceptar que los hombres son mejores manejando la economía nacional. El 45% es una minoría grande y alta y es preocupante. Si hablamos de, si los hombres deben tener más derecho a los trabajos que las mujeres, ustedes ahí pueden ver, ¿no?, la distribución, ¿no? De nuevo, tenemos a Guyana, República Dominicana, arriba en la medición, ¿no? Y Panamá con... con un 35% que aceptan que los hombres deben tener más derecho que las mujeres en términos de trabajo. Otra vez, no una mayoría, pero una minoría bastante amplia, que refleja, yo creo, una cultura machista, ¿no?, y de desigualdades de género muy, muy amplia, a pesar de los avances que hemos tenido en la región. Y aquí vemos una medición interesante que refleja, yo creo, la tolerancia política o falta de tolerancia política, y es el apoyo a la postulación de personas homosexuales. Los derechos de los homosexuales es ahora uno de los temas importantes en el ámbito político y en el ámbito de temas de igualdad, temas de derechos humanos, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que Canadá, Uruguay y Estados Unidos son los que más apoyan la postulación de personas homosexuales para cargos públicos, con más del 70% apoyando, y en Panamá solo el 27.7% de los panameños encuestados en el 2012 apoyan el derecho de las personas homosexuales para postularse para cargos públicos. Aquí no estamos ni hablando del matrimonio entre homosexuales, estamos hablando de un derecho político, civil, ¿no?, que todo ciudadano fuera de su orientación sexual o género o color de piel debería tener una democracia. Y solo el 27% de los panameños aprueban ese derecho. Ahora bien, para terminar esta sección de la presentación en un tanto más positivo, ¿no?, unos datos más positivos, aquí ustedes pueden ver el apoyo a las cuotas de género, ¿no? A una pregunta que se dice, el Estado debe exigir que los partidos políticos reserven algunos espacios para mujeres en sus listas de candidatos, aunque tengan que dejar afuera a algunos hombres. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo? Y aquí ustedes pueden ver que con excepción de Canadá y Trinidad y Tobago, en el resto del continente, aprueban cuotas de género para las mujeres en términos de reservar puestos entre los partidos políticos y sus postulaciones. El Salvador con el 81.3% y en Panamá el 62% de los panameños aprueban cuotas de género y eso es un avance no logrado por las mujeres panameñas, las mujeres políticos panameñas en los últimos años. Bien, entonces si entramos ya al último tema central, ¿no?, de la ponencia, que es la legitimidad política y valores democráticos, ¿no? Primero vemos aquí los niveles de confianza en las instituciones, en los países de las Américas, un índice de 0 a 100 en el 2012. Esto es regional, estos son datos regionales. Ustedes pueden ver que la Iglesia Católica es la institución con el más alto nivel de confianza, con un 63.1 en el índice de 0 a 100. Toda medición por encima de 50 es obviamente positiva, toda medición por debajo de 50 es negativa, que es la mitad de la escala, del índice, ¿no? Las Fuerzas Armadas quedan en segundo, muy cerca de la Iglesia Católica, el 62.2 en el índice, los medios de comunicación en tercero con un 59.1 en la escala. Ustedes, por cierto, y quizás y esto lo debía de haber dicho antes, ustedes han visto unas áreas grises arriba de toda barra. Esas áreas grises son el intervalo de confianza y eso lo que nos dice es la confiabilidad que podemos tener en el promedio o en el número de la barra y nos puede decir también si entre una barra y la otra hay una diferencia que sería estadísticamente significativa. Y aquí cuando ustedes ven estas gráficas, ustedes pueden ver que la diferencia entre Iglesia Católica y Fuerzas Armadas y los medios de comunicación sí es estadísticamente significativa, porque las áreas grises no se solapayan, pero la diferencia entre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas es leve y no muy estadísticamente significativa. Ustedes pueden ver que los congresos nacionales y sobre todo los partidos políticos quedan en último lugar, muy por debajo de la mitad de la escala. Esto es a nivel regional todos los países. Ahora bien, ¿cómo se ve Panamá en el 2012? Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la autoridad del canal queda muy por encima de la mitad de la escala. Pueden ver… No sé si esto está… Pueden ver que después viene la Policía Nacional con un 60, el Tribunal Electoral con un 53.3 y muy por debajo de la mitad del índice no queda el presidente o la presidencia, en este sentido es la institución que se está midiendo, la Asamblea Nacional y los partidos políticos. Pero es interesante que alguna de estas mediciones concuerdan con la medición regional, pero en algunos casos no. Bien, nosotros en el Barómetro de las Américas hacemos una medición, ¿no?, sobre las actitudes que reflejan una democracia estable, ¿no? Las democracias estables necesitan ciudadanos que otorgan su legitimidad a las instituciones, ¿no?, y que sean tolerantes, ¿no?, y respetuosos de los derechos de los demás. El apoyo al sistema y la tolerancia política tienen efectos importantes sobre la estabilidad o consolidación democrática. Y ahí ustedes pueden ver en ese cuadro, ¿no?, de cuatro celdas, ¿no?, la distribución de las actitudes en relación hacia si hay alta tolerancia y alto apoyo al sistema. Nosotros pensamos que en las democracias institucionales la estabilidad se refleja más cuando hay más ciudadanos tolerantes y ciudadanos que apoyan la legitimidad de las instituciones. Y en medida que eso no ocurre, pues las actitudes reflejan otros conceptos, ¿no?, y hasta llegar a democracia en riesgo, ¿no?, cuando hay baja tolerancia y bajo apoyo al sistema. Cabe decir que esta medición ha tenido validez empírica. Nosotros en el 2008, cuando medimos estas mediciones, por ejemplo, en Honduras, vimos reflejado un alto número, un alto porcentaje de hondureños que se encontraban en la celda de democracia en riesgo, baja tolerancia y bajo apoyo al sistema. Y un año después vino el golpe de Estado que tumbó al presidente Zelaya. Entonces, tenemos algo de confirmación que esta medición nos indica, no algo de lo que puede ser la estabilidad o el riesgo democrático. Bien, aquí ustedes pueden ver el apoyo al sistema político en las Américas en el 2012, la medición de apoyo al sistema. Belice, número uno, Panamá, el segundo más bajo, con un 44, muy por debajo de la mitad de la escala. Aquí ustedes pueden ver tolerancia política en las Américas 2012, el índice. Ustedes pueden ver Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Gallana, Canadá y Uruguay arriba. Honduras, el último, con apenas 36 en el índice, muy por debajo de la mitad. Y Panamá con un 51 en la escala, que es un poquito positivo en términos de tolerancia política, pero no muy alta. Y eso, y puedo decirlo que a la medida del tiempo, desde el 2004, hemos visto reflejado una disminución en los niveles de tolerancia política en el país, en el país, digo, en Panamá. Aquí ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se reflejan los cuatro conceptos, los cuatro celdas a nivel del tiempo, ¿no?, las actitudes democráticas a lo largo del tiempo en las Américas. Ustedes pueden ver que en términos de democracia estable estamos más o menos estable, ¿no?, un tercio, un poquito menos de un tercio, ¿no?, y un poquito, un cuarto, un quinto, ¿no?, consistentemente en democracia en riesgo, que es la de abajo, ¿no? Entonces, vemos una consistencia en las cuatro mediciones a nivel regional. Ahora bien, en términos de porcentaje de la población con alto apoyo al sistema y alta tolerancia política en los países de las Américas en el 2012. Ustedes pueden ver que Canadá, Guyana y Estados Unidos quedan en primeros lugares, Canadá con el 51.5% de sus ciudadanos encuestados que se ubican con actitudes de alta tolerancia política y alta legitimidad al sistema. Panamá queda con un 18.6% de la población en esa celda de democracia estable y eso es una disminución significativa entre el 2010 y el 2012 y aquí lo van a ver en la próxima gráfica. Ustedes aquí ven, ¿no?, la diferencia, ¿no?, los cambios entre el 2010 y el 2012, los países que aumentaron en alta tolerancia y alta legitimidad institucional y los países que disminuyeron. Ustedes pueden ver que Panamá, Costa Rica y Honduras son los que menos, los que más cambiaron en términos negativos, ¿no? en Panamá hay una diferencia del 12% casi o más del 12% en esa celda de democracia estable entre el 2010 y el 2012 y les puedo decir que la diferencia lo hace una disminución marcada en el apoyo institucional, en la legitimidad expresada hacia las instituciones públicas. En Costa Rica ustedes pueden ver una disminución muy amplia y eso se ve reflejado en las elecciones que acaban de tener donde un candidato de un tercer partido que surge de dentro de uno de los tradicionales Luis Guillermo Solís no llega a ganar la presidencia del país y ahí ustedes pueden ver reflejado las instituciones el gobierno de Laura Chinchilla era muy impopular las instituciones estaban muy cuestionadas y vieron los resultados electorales. No sé qué va a pasar en Panamá en un mes pero tenemos algunas bases que nos permiten quizás predecir. Bien, ya estoy casi finalizando. Creo que es importante ver cuáles son los factores que influyen en el apoyo al sistema político y aquí estamos hablando del sistema no estamos hablando de los gobiernos de turno. Por lo general la literatura y la teoría democrática nos dicen que el apoyo institucional la legitimidad del sistema tiene que reflejarse en actitudes que van más allá o en factores que van más allá de la coyuntura política y en los países de Occidente en los países de Europa en los países industrializados en las democracias establecidas por lo general la gente hace una diferencia marcada entre el sistema no institucional y el gobierno de turno y el apoyo al sistema no continúa a pesar de que hayan problemas económicos o políticos o que haya un presidente malo o corrupto etcétera. En América Latina le puedo adelantar lo que le voy a decir que eso no ocurre en América Latina el sistema político la legitimidad institucional está muy vinculada a las coyunturas a las coyunturas económicas sociales políticas ¿no? Hay una conexión muy marcada entre las evaluaciones positivas de la economía y el apoyo al sistema ¿no? En la medida que la economía esté bien el sistema tiene apoyo en la medida que la economía esté mal el sistema pierde apoyo las personas que sienten inseguridad o perciben altos niveles de corrupción muestran mucho menos apoyo al sistema político al sistema institucional a las instituciones no al gobierno de turno el apoyo al sistema está también vinculado con las evaluaciones positivas o negativas de los servicios municipales es algo interesante que hemos encontrado en nuestras mediciones y es que aún cuando los municipios son débiles no tienen recursos y los servicios son malos las personas tienden a vincular su actitud ante todo el engranaje institucional y el sistema político y los servicios que reciben en su municipalidad entonces el fortalecimiento de esos servicios es importante para fortalecer la institucionalidad nacional no tan solo municipal sino nacional y esto es algo muy interesante la elección presidencial se correlaciona con los niveles de apoyo al sistema muy marcadamente las personas que votaron por el ganador de la elección anterior tienen mayores niveles de apoyo al sistema que aquellos que se obtuvieron o votaron por un candidato perdedor los perdedores de las elecciones en américa latina por lo general no degeneran falta de legitimidad institucional los ganadores siempre tienen mayores niveles de apoyo y eso es algo muy peligroso porque los niveles de legitimidad institucional deben de no estar vinculados a si uno gana o no las elecciones porque ganar o no las elecciones no significa ganar o perder en términos de participación ciudadana simplemente uno gana o pierde una elección y la oposición tiene que tener una posición importante después de las elecciones también y deben de ser reflejadas sus opiniones en el sistema no al contrario entonces lo que vemos es que los factores coyunturales afectan de manera muy marcada el apoyo al sistema en la región americana al contrario de en los países donde la democracia es más estable y los países de democracia occidental bien entonces si vemos las conclusiones en términos de lo que hemos presentado hoy en día vemos que mientras que la desigualdad ha mejorado no cabe duda lo vemos acá en Panamá lo vemos en otros países de América Latina América Latina fue la región del mundo que mejor superó la crisis global que sufrió el mundo en el 2008 2009 eso los datos estadísticos macroeconómicos no los dicen no a pesar de eso sigue habiendo importantes diferencias en las oportunidades y recursos disponibles para los ciudadanos en función de sus características personales la edad educación la riqueza tienen fuertes asociaciones con varios modos de participación política y en una democracia institucional liberal representativa eso es preocupante amplias mayorías apoyan la idea de que el estado implemente políticas fuertes para reducir la brecha entre ricos y pobres hay una aceptación y un apoyo importante a las políticas de redistribución de ingresos y creo que el punto es ver cómo se establecen esas políticas en qué forma se establecen en qué forma se implementan en promedio en las Américas una de cada cuatro personas ven a la mujer como menos capaz de ser un potencial líder político que un hombre y en algunos países mayorías piensan así y eso es preocupante más de la mitad de los ciudadanos de las Américas se oponen en algún nivel a que las personas homosexuales puedan postularse para un cargo público falta de tolerancia política en Panamá como lo vimos es un menos del 30% que piensan que los homosexuales deben tener el derecho a postularse a puestos públicos la iglesia católica y las fuerzas armadas gozan de la mayor confianza institucional mientras que los partidos políticos de la menor las actitudes favorables a la democracia estable han sido constantes en el tiempo siendo las más altas en Canadá y las más bajas en Honduras y obviamente vemos la diferencia marcada entre estos dos países en estabilidad democrática y finalmente en general nuestro análisis sugiere que los ciudadanos que perciben que sus gobiernos les ofrecen una economía fuerte frenan la corrupción y proporcionan seguridad son más propensos a apoyar el sistema democrático y a mantener actitudes que hacen que la democracia sea estable las coyunturas políticas económicas y sociales tienen una influencia muy amplia muy marcada en el apoyo institucional y en el apoyo a la democracia muchas gracias bueno donde necesito que bueno mientras suben suben la presentación de el powerpoint quiero agradecer a pede por la invitación al perú por su invitación a participar en este evento y facilitar mi estadía acá en mi visita acá a Panamá y muy especialmente a la señora Mercedes Eleta de Brenes al señor Aramburú presidente de APEDE y a los señores Harry Brown y Jorge Llanareas por compartir el podio conmigo esta mañana y al señor Carlos Valencia por moderar esta presentación el barómetro de las Américas se viene realizando cada dos años desde el 2004 la última medición completa a nivel regional es la del 2012 y estamos en el campo ahorita hoy apenas estamos aquí nuestros encuestadores están en el campo terminando la encuesta del 2014 nuestro primer panel en la mañana de hoy tiene como título desafíos de la democracia en América Latina y Panamá está perdiendo credibilidad y tiene como orador internacional al doctor Orlando Pérez y como oradores nacionales el doctor Harry Brown el licenciado Jorge Llanareas y como moderador el señor Carlos Valencia el primer orador internacional es el profesor en ciencias políticas y director de los programas de estudios culturales y globales en la Universidad Central de Michigan Estados Unidos donde dicta cursos sobre procesos y sistemas políticos en América Latina y las relaciones de la región con Estados Unidos posee maestría y doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Pittsburgh Estados Unidos ha dedicado sus presentaciones y publicaciones en la democracia el autoritarismo la opinión pública las relaciones entre civiles y militares violencia y democracia en América Central y la política contemporánea de Panamá ha sido también consultor en varios países de la región además de tener numerosas publicaciones es miembro del grupo científico de apoyo del proyecto de opinión pública para América Latina con ustedes sin más preámbulo el doctor Orlando Pérez con el tema la cultura política de la democracia en las Américas evidencias desde el parómetro de las Américas una vez que entremos en el periodo de preguntas y respuestas ah que bien porque había visto que me habían ya dado 20 minutos y lo he empezado entonces ya lo ya veo que el reloj lo reconoce aquí ustedes pueden ver las características que nos hacen únicos en el en la región en términos de nuestras encuestas incluye Norteamérica y el Caribe incluimos encuestas en lenguas indígenas y uso extendido de computadoras manuales PDA que permiten el cambio de idioma muestras nacionales de 1500 que son más grandes de las encuestas nacionales normales una transparencia inédita yo creo en la creación y desarrollo de encuestas en la región en términos de la publicación del diseño muestral etcétera funciona como un consorcio con socios académicos y un énfasis muy importante en la calidad del cuestionario en la calidad de las preguntas y en el entrenamiento y capacitación de los encuestados aquí pueden ver algunos de nuestros donantes pueden ver los donantes principales del proyecto USAID el banco interamericano aquí pueden ver la ronda del 2012 y ven los países encuestados y las muestras para Panamá fueron 1620 entrevistas un total de 41.605 entrevistados a nivel regional entre el 2004 y el 2012 nosotros hemos entrevistado más de 178.000 americanos ciudadanos del continente americano y es una fuente de datos muy rica es una fuente de datos que se puede bajar desde la página web del proyecto gratuitamente todas las bases de datos hasta el 2012 y los informes nacionales incluyendo los informes de Panamá si a ustedes así lo desean la metodología que estamos usando para estas encuestas ustedes la pueden ver ahí son una población diseñada para recoger información de una muestra nacional representativa del total de la población en edad de votar solo se entrevista a una persona por hogar el marco de muestreo cubre el 100% de la población en edad de votar en el país encuestado y el método usado se corresponde con un muestreo estratificado multietápico por conglomerados y si quieren podemos hablar más de la metodología que muy probablemente la tendremos dentro de los próximos días y tenemos intención de dar algunas premisas sobre los resultados del 2014 antes de que se realicen las elecciones presidenciales acá en Panamá el 4 de mayo como les decía la encuesta del barómetro de las Américas y quiero hacer hincapié en que nosotros somos una encuesta que es diferente al latino barómetro a veces se nos confunde con el latino barómetro pero no somos el latino barómetro son dos mediciones importantes a nivel regional una no es mejor que la otra simplemente somos diferentes el barómetro de las Américas está dirigido desde la Universidad de Vanderbilt por el doctor Mitchell Seligson que fundó el proyecto de opinión pública para América Latina la POP que es el proyecto donde de donde sale el barómetro de las Américas como ustedes pueden ver comenzó en el 2004 con 11 países y en el 2012 encuestamos en 26 países incluyendo Estados Unidos y Canadá y eso es algo que nos distingue del latino barómetro que no incluye a Norteamérica y que tampoco incluye el Caribe y nosotros otros